Lindo vestidos para esta temporada 2020. Bienvenidos a tu canal. Estos vestidos los puedes utilizar en la noche. Es el escenario festivo y puedes ir de esta forma. Vas cubierta del frío, de lo heladito y están muy espectacular, muy glamurosos, sensuales, bonitos y te verás muy linda acompañada de las estrellas. Los vestidos estos están hermosísimos. Puedes utilizarlos para las actividades que ya te dije, puesto que te permiten jugar con nuestra silueta y mostrar un poco más allá, puesto de que son larguitos pero tienen algo que muestra de ti, de tu silueta. Espero te gusten si eres de las personas que le gusta usar esta clase de vestidos. Aquí te traigo más de 40 vestidos 2020. Hay muchas opciones para ser el centro de la atención y las miradas en aquella festividad. Espero te gusten estos vestidos. Están muy bonitos. A nadie le gusta sentirse mal en una fiesta. Siempre le gusta ser el centro de la atención. Es bueno reconocer algunos tipos de vestidos como estos para estar siempre glamurosa, espectacular y sensual. Así de que compártanos, suscríbete y sigue viendo más videos. El canal tiene para más y a lo que a ti te gusta. Todos los vestidos que te muestro en este video todos tienen manga porque son casuales. Algunos y otros son para eventos como fiestas. Están muy lindos, la verdad. Actividades muy formales. Actividades del día a día a lo que nosotros estamos acostumbradas. Así de que espero te gusten y los compartas. Sé el protagonista esta noche, este día usando un vestido de estos. No son vestidos que te va a costar alcanzarlos. Ahí te dejo, te voy a dejar el link para que tú puedas comprarlos. Si quieres, los puedes pedir. Ahí está. Ahí te voy a dejar el link abajito del video para que luzcas estos hermosísimos vestidos. Vestidos 2020 están para ti que te gusta vestirte muy bella y muy elegante. Compártelos y nos vemos en el siguiente video. Suscríbete.